¿Cómo hacer arroz con leche de chocolate? Te lo explico en un minuto. Esta receta es muy similar al arroz con leche normal. Recuerda que yo no lavo el arroz para no quitarle el almidón. ¡Es un cochino! Y lo primero que hago es poner a calentar el doble de agua de la cantidad de arroz que usaré, para después ponerlo a cocinar a fuego bajo con una raja de canela hasta que evapore el agua y esponje el arroz. Aquí agregamos una lata de leche evaporada, un litro de leche, media lata de lechera y una tableta de chocolate abuelita o 100 gramos del chocolate que más te guste. Subimos el fuego hasta que hierva la leche para después dejarlo a fuego bajo y batir para que no se pegue, hasta que el arroz quede suave y esponjoso, además de conseguir la textura que más nos guste, ya sea más seco o más caldoso. Recuerda que la cocción del arroz debe ser a fuego bajo para que no quede duro y solo subimos la flama para comenzar la ebullición del líquido en donde lo tenemos, en este caso leche. Dejamos enfriar para poder agregar chispas de chocolate sin que se derritan. Servimos espolvoreando chocolate por encima y listo. Fácil como hacer un flan. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.